Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elba. A partir de este momento seré tu coach personal de vida si tú lo deseas. El único favor que te quiero pedir es que si en algo te aporta este video, compártelo con todas las personas que conoces. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que estemos conectadas. Imagínate que tu yo del futuro viniera y la viera radiante y te dijera, te quiero compartir en estos segundos un secreto para que vivas más tiempo y con bienestar. ¿Tú lo escucharías? Yo por supuesto que lo escucharía. Así veo yo los estudios que se realizaron con National Geographic que se llama The Blue Zones o las zonas azules en el que se analizaron aquellas comunidades en el mundo en el que las personas vivían con mucho más años de vida y mucho mejor. Tan coincidentes fueron estos resultados que determinaron que había elementos para que las personas vivieran mejor, con mejor calidad y muchos más años. De estos elementos quisiera hablarles hoy, hoy en especial de uno de ellos, que es el de vivir con un propósito claro. Quisiera compartirte primero una de mis frases preferidas de Winston Churchill que dice así, No hay propósito en vivir en donde no hay nada que hacer. Y otra de mis preferidas que es el significado de la vida es encontrar tu regalo. El propósito de la vida es ofrecerlo a los demás. De Pablo Picasso. Si notas, todo el universo tiene un propósito. El viento tiene un propósito. Los árboles tienen un propósito. La lluvia tiene un propósito. Las abejas tienen un propósito. Hombre, la gravedad tiene un propósito. Y hasta los canijos, hoyos negros tienen un propósito. Si nos acercamos y vemos el cuerpo humano, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un propósito. El corazón tiene un propósito. El hígado tiene un propósito. Y así nos vamos. Y si analizamos el elemento básico de la vida, vemos que las células también tienen un propósito. Lo cual es un misterio porque las células vienen de una célula madre y por alguna razón misteriosa se dividen. Unas se van al cerebro y otras se van al hígado. En mi opinión, se van a servir con aquello que ellos saben hacer mejor para que el ente o para que el ser vivo progrese. Intuitivamente todos sabemos que cuando carecemos de un propósito, nos sentimos, nos sentimos tristes, nos sentimos, que sentimos que el día es lento, no hay esa energía para levantarte, porque pues quién se quiere levantar a hacer algo que no le gusta. Pasamos de vivir y progresar en la vida a meramente sobrevivir. Por eso en este momento quisiera pedirte que donde estés pongas tu mano en tu pecho y sientas, sientas tu corazón latir. Eso que sientes ahí, eso que está bajo tu mano, se llama propósito. Estás viva por alguna razón, porque hay algo que sólo tú sabes hacer de esa manera tan especial. Así que no te rindas. A continuación vamos a ver tres pasos para que tengamos una idea de cuál es nuestro propósito de una manera clara. Paso número uno. Es importante que entendamos que nuestra primera responsabilidad es con nuestro cuerpo. El cuidarnos física y mentalmente es una prioridad. Es decir, antes que a los demás, antes que a tus hijos, antes que a tus nietos, antes que a tu mamá, es importante que te cuides tú mediante que respetes tus horas de sueño, que tú cuides tu alimentación y que sobre todo hagas ejercicio para estimular a tu cuerpo. Habrás notado cuando vamos en el avión que el piloto dice, en el caso de que haya algún problema de oxígeno, tome la mascarilla y póngasela usted primero, antes que se la pongas al otro. ¿Por qué? Pues porque es una estrategia. Necesitamos estar fuertes para poder ayudar a los demás. Así que cuídate. Si puedes, ora y medita. Todo lo que puedas hacer para que tú puedas estar en tus mejores condiciones. Paso número dos. Haz una lista de todos tus talentos, empezando por el talento que tienes más desarrollado que los demás. La idea es que con este talento nosotros podemos servir a la humanidad con aquello que sabemos hacer mejor, así como las células lo hacen. Cuando nosotros damos esa energía, recibimos una energía a cambio, que es el dinero. Es mucho más probable que seas exitoso haciendo el talento que tienes más desarrollado que no. Por ejemplo, digo, yo pinto y canto, etcétera, pero mi talento más desarrollado es el hablar y el escribir y el motivar a los demás. Así que hago uso de ello. Pasemos al final, al último paso. Y es mi preferido. Diviértete. Que tengas un tiempo recreativo es vital para tu vida, para que tengas un balance. No estamos aquí solos para trabajar, también para divertirnos en balance. Entonces, diviértete. Yo sé que a lo mejor me vas a decir, ¿cómo me voy a divertir si tengo tantas obligaciones? Pero habrás notado cuando tienes un proyecto y que no te sale el canijo proyecto y que llevas horas y casi lo matas el canijo proyecto y te sientes frustrada y no sale y no sale y dices, estoy hasta el gorro. Y te levantas y te tomas un descanso o te sales a divertir. Regresas un poquito con el miedo de que dices, no me va a volver a salir. Te sientas y en cinco minutos lo lograste. ¿Qué pasó? Que estás a tu potencial, tu creatividad está al máximo. Así que no te olvides de divertirte. En conclusión, tu propósito conlleva que te cuides física y mentalmente primero tú y antes que los demás. Número dos, que uses tus talentos, los más desarrollados en el servicio de la humanidad para que con esa energía que se produzca te puedas divertir. Así que diviértete y que tengas un excelente día y sigue tu propósito.